Cumple el segundo día de medida de fuerza de la Unión Trambiarios Automotor y en los barrios los vecinos están sufriendo las consecuencias. Algunos se organizan, buscan un remis, taxis, pero es complicado porque hay tanta demanda que terminan esperando más de la cuenta. Mirá, hace media hora que estoy esperando un taxi. No encuentro. No, no, sí. ¿No llamaste, no usaste ninguna? Sí, llamo a aplicación y eso, remis y eso, no aparece ninguno. Está complicado. Sí, exactamente. Tenías que entrar a trabajar. Sí, tengo un sitio. ¿Avisaste? Sí, obviamente, avisé, pero bueno, es lo que... ¿Por acá pasan taxis? Y es complicado porque hay veces que los taxistas no quieren entrar por esta zona y así que se nos complica casi a todos los que van a trabajar, obviamente. Y salgo con el bolso y compro lo que tengo que comprar, porque sí, tengo que caminar, a ver, 13, 14 cuadras las camino. Hay que multiplicarlas por dos y son 28. O sea, vos te la regás caminando. Seguro. Y garpando, porque si no, garpando te dan mercadería. No, no, salimos a caminar y además es lindo andar en colectivo, pero no tenemos que caminar. Nosotros caminamos 15, 20 cuadras, 30 cuadras. O sea, ¿los termina afectando? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí no tanto porque yo tengo pases gratis, pero pienso que a los trabajadores sí, lo afecta muchísimo.